¿Empezamos? Bueno, mi charla se llamaba Sexo, Drogas y Social Media Llamé las mujeres a mi grande Esto no sirve como carajo Es pura pajarada No la hacemos en ningún caso Mi charla se llamaba Sexo, Drogas y Social Media Y le cambié el nombre Y hice cualquier otra cosa Lo siguiente fue que vamos a comentar Los siete pecados capitales Porque si somos adictos Porque el sexo nos mola Y las otras cosas nos molan Todo lo que son pecados nos molan Y a los que estamos en internet sobre todo ¿Sí? Vale Cositas que tenemos que saber Cositas que debemos saber Antes de empezar la charla Uno, digo groserías ¿Vale? Y no por maleducada Ni por ninguna de esas cosas Sino... Porque he vivido en Argentina He vivido en México He vivido en Venezuela Ahora vivo en España Con lo cual digo barbaridad Yo lo aprendí a decir guarrería Digo coño, puta, joder Me cago en la leche Y todo eso Pero es bueno porque adorna toda la charla La hace más divertida Vosotros os reís Yo digo barbaridad Y ahora pasamos Entonces... Y esto lo digo en todas las charlas Si hay alguien que no se siente de acuerdo Con las groserías Que me dice Levantajes la mano Porque así es el social media Es interactivo Aquí no sirve que yo hable Ustedes los que escuchéis Simplemente levantéis la mano Me mandáis a la mierda Y os mando a tomar por culo Y salen Segundo... Si venimos a hablar de social media No voy a dar una charla Ni un monólogo interior Hablando paja yo sola Porque si no, no es divertido Porque si no, no estamos haciendo Lo que predicamos ¿Vale? Entonces tenéis la libertad De levantar la mano Y preguntar lo que queráis Mientras yo voy hablando Si no entendéis Que os parece una mierda lo que digo Levanten la mano Y volvemos a repetir lo anterior Levanten la mano ¿Si? Tercero No me acuerdo el tercero Pero seguro me acordaré más tarde Este... Entonces... Y tampoco me gusta hacer las charlas Y las hago desde abajo Entonces... Este... Estamos más cómodos así ¿Si? ¿Me veis bien igual? Tampoco hay mucho que ver Porque no soy 90, 60, 90 Soy venezolana Pero no soy la representación De las misas Ah, tercero Coño, si me vais a hacer fotos Avisadme Por favor Tengo unos amigos Que son los de marketing directo Que es Javier Piedraíta No sé si sabéis quiénes son ¿Si? Me parece muy bien Por cierto, tenemos los FOAs Dentro de un par de semanas Que sepáis saber lo que son los FOAs Es el evento de Future of Advertising El futuro de la publicidad Que lo hacemos en un par de semanas Que lo hace mi querido amigo Piedraíta Es que le va a estar buenísimo Te vamos a hablar sobre todas las cosas nuevas Que van a pasar a nivel de publicidad Y él Que lo quiero Pero es un cabrón Cada vez que doy una charla Y me tomo una foto Me saca aquí Y la pone en portada del periódico Es una cuchada Entonces Cuando revisas las cosas que te han indexado Sales toda deforme Entonces Si me vas a hacer una foto Si me vas a hacer una foto Coño, a picharme Que pose A los que no lo vieron Como en el red carpet ¿Ok? Entonces Este... Mis charlas son muy largas Con el bestia mismo coño Con lo cual si veis Que aquello empieza a ser rojo Me hacéis así Y yo intento cortar Que va a ser imposible Y voy a hacer un redondo Vale Vamos a hablar sobre los pecados capitales Porque a ver Todo el mundo ¿Verdad? Vale, bueno Dígame ¿No me ves? ¿Y me quieres ver en serio? Es un rollo de los días Gracias Pero es que es súper aburrido este tipo Me gusta estar más cerca Tengo vértigo No sé por qué Vamos a ver si está hablando todo el día Todo el día todo el tiempo social media Que tal La paja y todo este rollo Yo creo que yo soy Lo que os puedo hacer O si os puedo hacer mi palo Porque si no voy a... Vamos a tener un problema Ah, tú sí Ah, buena puta madre Yo creo que se ha hablado mucho sobre social media Se ha hablado sobre si genera dinero Sobre si no Sobre todas las cosas Yo soy la mejor demostración de que el social media aparta ¿Vale? Y quiero que lo sepáis Porque a lo mejor hay mucha gente acá que no sabe O sea, que suena que todo esto es vende uno Y es que hay mucha gente que vende paja y vende uno O sea, hay un montón de gurús de social media Yo es que soy guru del buen rollismo Con lo cual no tengo nada que ver con esa gente Este... Yo me dedico a otras vainas Yo me dedico a pasarme la vida A hacer film Y esas cosas Y a dar charlas No es otra cosa Pero tengo una empresa Pero es poca cosa Este... Mi empresa y yo somos la mayor demostración de que esto genera dinero Nosotros somos una empresa de treinta y pico de personas Que trabajamos solo haciendo esto No somos otra cosa Y tenemos clientes que solo se dedican a vender por estos entornos Y eso hace falta Le damos champú a 3,95 Blancos No puedo decirle más Pero son cojones Vendemos coches de 120.000 euros por Facebook Se vende Genera dinero Puede ser el 40% de toda la venta general de coches Solamente Facebook, por ejemplo Entonces... Eso social media genera pasta Te genera una reputación digital Te genera una reputación offline Y hace un montón de cosas beneficiosas para ti Y también como cosas malas Y lo que vas a aprender acá es lo que no jamás Y nunca debes hacer Porque ya hemos hablado Ya todo el mundo nos ha contado Lo que es maravilloso que es social media Lo guay que es Lo que os cambia la vida Y lo que nos va a contar La mierda que no debes hacer nunca ¿Si? ¿Estamos preparados? ¿Seguro? ¿Seguro? Y para intervenir también Ahora es animación y ahora no es uno? ¿Alguien de la organización que me ha resuelto el problema? Por favor ¿Si? ¿Que lo presta? Tómate 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 el nuevo marketing interactivo Es decir No es un trozo De la publicidad No es un trozo De internet No es un trozo Del marketing Es la totalidad ¿Lo veis así o no? ¿Eh? ¿Dónde está la gente? ¿Ahora? En Facebook En Facebook ¿No? Y en Twitter Algunos en LinkedIn Quieren que curran? No 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 ¿Vale? Social media no es el 10% de digital Sino el 100% de internet Es decir A nivel presupuestario Cuando tengas que designar presupuesto Para trabajar en social media No penséis que esto es un trocito de todo Esto es del todo Y eso es lo interesante que tiene Porque la gente ¿Dónde está? La gente está en Facebook Y está en Twitter Y está en todos lados Todo el tiempo 8 horas conectados Mínimamente Y eso es lo que es el social media ¿Si? ¿O no? Ay vale Social media socializó la publicidad La publicidad antes era un monólogo interior Donde nos consideramos idiotas Y nos decían que teníamos que tomar Determinado tipo de bebida Utilizar determinado tipo de chocolate Y había una cantidad de gente que se lo creía Mi madre creía en la publicidad Yo no creo en la publicidad Y vivo de ella Pero no la creo Porque se ha dedicado a lo que Aunque no parezca Que vos parezca El botox hace cosas maravillosas por nosotros Las liposucciones también En Venezuela somos el país de No se dedica a esas cosas El social media socializó la publicidad Y la convierte en sociable Es decir Te da la oportunidad De que tú deseas lo que coño quieres ¿Vosotros creéis en lo que dice la publicidad? No me jodáis Si yo digo Lo que pasa es que yo sea adicta a la Coca-Cola Y creo que no es un mejor ejemplo Pero No sé Bueno Esta agua es la mejor agua del mundo Entonces la toma y vos crece el pene ¿Vos lo creeréis? Gracias mi niña ¿Os lo vais a creer? Me diré Coña ¿no? Pues así eran nuestros padres Y ahora nosotros Contradecimos lo que dice la publicidad Porque no nos lo creemos Creemos lo que dicen nuestros amigos Pero no lo que dice la publicidad Porque la publicidad es una mierda ¿O no? ¿O no? ¿Creeis lo que dice esa es una deluxe? Sí ¿no? Sí que no vamos a dar amigos Bueno No vamos a entrar en ese tema Porque Jorge Eres muy amigo mío Y no me puedo permitir hacerlo Social media reúne a todos los usuarios Sus propios puntos Y los comparte con tu marca Es decir Si soy una marca Tenéis la oportunidad De entrar en la vida de las personas Cuando estáis en Facebook Y vosotros hacéis like O me gusta Vosotros os permitís Que las marcas estén Al mismo nivel que vuestros amigos Es decir En el timeline En la home de Facebook En la principal ¿Sí? Estáis vosotros con vuestros amigos Todos hablando Y están todos ahí leyendo Y tal Y aparece una marca Con un mensaje Y eso quiere decir Que vosotros habéis decidido Que esa marca Se ponga al mismo nivel Que vuestros colegas Vosotros lo habéis decidido ¿Veis la importancia? Es decir Mi novia O mi pareja O mi mejor amigo O mi madre Están al mismo nivel Que Coca-Cola ¿Qué japuta? Qué madre ¿Lo veis? O sea ¿Veis la diferencia? Entonces Eso hace Que las marcas se convierten En importantes Porque vosotros lo habéis decidido Eso es lo maravilloso del social media Cuando vosotros le hacéis follow A una marca En Twitter Esa marca Parece Igual que vuestros amigos De la universidad Al mismo nivel Diciendo lo que les da la gana Y entrando en vuestras guías En vuestro teléfono En vuestro iPad Absolutamente En todos los espacios Pero vosotros lo habéis decidido Eso es lo guapo De todo esto ¿Vale? Social media ¿Quién ha creído fenómeno fan Al mundo de las marcas? Vamos a ver este video ¿Cómo estáis de inglés? Bueno Aquí a mí me lo bebé de dos años Con lo cual me lo veré No hay una canción No funciona tampoco Vale Vale Miren Oh my god No funciona No 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 semana pasada. Hace un mogollón de calor acá, está súper guay. Yo llegué, vine como un chaquetón y todas las cosas, y me di cuenta que hace calor en Sevilla. Que no, 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 para vosotros, que en Madrid estamos a menos 4 grados, no jodáis. O sea, allá salimos, la bufanda, la chaqueta, los pantalones, doble pantalón. Que no, amor, que aquí estaba una maravilla esta mañana, cuando llegamos por mediodía, calorcito rico, yo voy a salir de terraza, se mandó un rebujito. En Madrid no podemos hacer eso. En Madrid estamos amargados todos en la oficina. Por eso trabajamos tanto. Y por eso somos tan adictos al internet. ¿Alguien de término que nos pueda ver en el tema del audio puede decir no, no podemos ver los videos? ¿Haría guay? ¿No hay nadie? ¿No vale? ¿No? Ah, sí hay. ¿Sí? ¿Alguien? Este, pues a tener un calorcito, me gusta más. Ah, bueno, os voy contando cosas. Ojalá me explicaba en la tarde qué es el concepto de social media. ¿Qué es social media? ¿Qué es literalmente? No, 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 triste. Hasta triste.